Muy buenas noches, amables amigos y hermanas, hermanos y hermanas presentes y todos los que están en diferentes países en esta noche para la introducción del tema que tendremos el próximo domingo en la Escuela Bíblica del domingo que viene. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión después de algunos días largos que hacían sin estar con ustedes acá es para mí una bendición grande estar de nuevo acá con ustedes, que Dios los bendiga grandemente a todos ustedes y les sucede grandemente acá en Maracaibo y a todos ustedes que están a través de la transmisión de Internet del satélite Amazonas. Para esta ocasión leemos en Segunda de Reyes capítulo 2 versos 8 en adelante donde nos dice tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se abarretaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él 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 elías él le dijo cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así más si no no y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apara todos los dos y Elías subió al cielo en un torbellino viendo Eliseo clamaba Padre mío Padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes y el sol luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo donde está Jehová el Dios de Elías y así que hubo golpeado y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se aparataron a uno y a otro lado y Eliseo pasó tomamos las palabras del verso 14 que dice donde está Jehová el Dios de Elías donde está el Dios de Elías en la pregunta que nos viene a la mente en nuestro tiempo pueden tomar asiento si tienen la bondad es importante donde estuvo el Dios de Elías en el pasado pero lo más que nos aprovecha a nosotros es saber dónde está en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir el Dios de Elías es el Dios creador de los cielos y de la tierra el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob el cual hizo un pacto con Abraham y su descendencia y el cual aparecía a los profetas de Adán en adelante en algunas ocasiones el cuerpo visible a la vista de esos hombres de Dios cuerpo angelical y era llamado por ellos el ángel del pacto o ángel de Jehová o Espíritu Santo porque un Espíritu es un cuerpo de otra dimensión también aparecía en una luz la cual aparecía también a Moisés en el monte Sinaí monte y le dijo yo soy el Dios de tu padre de Abraham el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob Éxodo capítulo 3 versos 1 al 16 Moisés quiso saber cuál era el nombre del Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y le fue dado allí a conocer el nombre a Moisés ese Dios todo poderoso que aparecía en forma de luz y también aparecía en forma de un hombre de un ángel el cual también le apareció a Josué en la forma de un comandante en jefe militar es nada menos que el Creador de los cielos y de la tierra el cual luego se hizo carne y habitó entre los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesucristo el cual murió en la cruz del Calvario al tomar los pecados del ser humano y hacer ese pecado por nosotros y por consiguiente morir porque la paga del pecado es muerte el murió por todos nosotros había llegado el tiempo para la raza humana morir desaparecer pero el vino para salvar el mundo muriendo en la cruz del Calvario gracias a que murió en la cruz del Calvario existe de la vida humana en la tierra el mismo Dios de Abraham de Isaac de Jacob del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento el cual se hizo carne y vivió entre los seres humanos como un ser humano y así como el Dios de Elías había estado en los diferentes profetas desde Adán hasta Juan el Bautista y luego en Jesús en toda su plenitud de Jesús el cual luego que había estado en Elías pasó a Eliseo e iba pasando de edad en edad y de mensajero de profeta en profeta hasta llegar a estar manifestado en toda su plenitud en Jesucristo allí estaba el Dios de Elías en el instrumento correspondiente para una nueva dispensación el Señor Jesucristo siempre el Dios de Elías estado en el mensajero correspondiente a cada tiempo porque el Dios de Elías es el acto Dios en Espíritu Santo manifestado en un hombre enviado por Dios para una cierta edad o cierta dispensación y ha estado con el pueblo que está bajo el pacto correspondiente a ese tiempo y ha estado en la etapa o edad correspondiente para ese tiempo y ha estado manifestado a través del Espíritu Santo en el mensajero correspondiente a cada edad y a cada dispensación el mismo Cristo dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo San Mateo capítulo 28 verso 20 y San Mateo capítulo 18 verso 20 nos dice donde estén dos o tres reunidos en mi nombre yo estaré con vosotros yo estaré entre vosotros estamos viendo donde el Dios de Elías dijo que estaría reconociendo que el Dios de Elías al hacerse carne y manifestarse en toda su plenitud en Jesucristo el Dios de Elías encarnado es el Señor Jesucristo y él ha estado con su iglesia de etapa que etapa en el mensajero de cada edad hablando de su iglesia guiando a su iglesia bendiciendo a su iglesia enseñándole a su iglesia la palabra correspondiente a cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo y llamando y juntando a los escogidos de cada etapa de cada edad de la iglesia del Señor el ministerio de Elías en Elías de Esbita es muy sobresaliente y luego ese ministerio que es operado por el Espíritu Santo por Cristo en Elías de Esbita pasó en una doble porción a Eliseo luego encontramos que en Eliseo estaba el Dios de Elías acompañándolo en esa etapa del programa de Dios luego por tercera ocasión encontramos al Dios de Elías operando el ministerio de Elías por tercera ocasión en Juan el Bautista a través del cual precursó la primera venida de Cristo el mismo Cristo dio testimonio de que Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir en aquel tiempo preparándole el camino al Mesías Él es aquel Elías Dios Cristo eso fue cuando le dicen en el capítulo 17 de San Mateo versos 10 al 13 no dicen los escribas que Elías tiene que venir primero Cristo dice la verdad de Elías vendrá primero y restaurará todas las todas las cosas mas Dios dijo que ya Elías vino hicieron de él o con él todo lo que quisieron y entonces comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista o sea que el Espíritu Santo había venido en Juan el Bautista operando el ministerio de Elías por tercera ocasión todas estas tres manifestaciones sucedieron bajo el pacto que Dios hizo con el pueblo del monte Sinaí con el pueblo del pacto luego encontramos en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo al Dios de Abraham de Isaac y de Jacob manifestado en medio de su iglesia y por consiguiente el Dios de Elías lo encontramos en la iglesia del Nuevo Pacto que es la iglesia del Señor Jesucristo pasando de edad en edad y de dispensación en dispensación de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia y para el día posterior pasará de la dispensación de la gracia a la dispensación de los reinos ese espíritu ministerial de Elías lo cual es el espíritu santo operando el ministro de Elías por cuarta ocasión lo vemos en el reverendo William Brown mensajero para la séptima etapa edad de la iglesia del Gentil representada en la edad o iglesia de la odisea de Asia Menor vimos una manifestación grande del ministerio de Elías del Dios de Elías manifestado en ese ministerio tan poderoso que hubo visto en el reverendo William Brown luego que el aparatito la pregunta es ¿dónde está el Dios de Elías? el Dios de Elías no la vida continúa en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y el Dios de Elías va a regresar a los judíos porque hubo una pausa en la disemensación de la ley en la semana número 70 en donde las primeros tres años y medio de la semana número 70 de la profecía de Daniel en el capítulo 9 fue cumplida esa primera etapa de tres años y medio bajo el ministerio de Jesucristo en el cual estaba y es el Dios de Elías Emmanuel Dios con nosotros por eso le podría decir al Padre y yo una cosa somos como usted y yo podemos decir mi alma y yo una cosa somos ahora la pregunta es si el Dios de Elías vino de los judíos hacia los gentiles pasando de la tierra de Israel hacia menor bajo el ministerio de San Pablo en el cual estaba el Dios de Elías que se virzó operando ese ministerio apostólico y después pasó a Europa en donde manifestó cinco etapas de la iglesia a cinco edades y manifestó a través de cinco mensajeros ese ministerio del Espíritu Santo el Espíritu Santo obrando en esas diferentes edades por lo cual por lo cual el Dios de Elías pasó de Israel hacia menor de Asia menor a Europa y de Europa pasó a Norteamérica pasó al continente americano y unió con ese ministerio propético al reverendo William Brannan en el cual estaba el Dios de Elías manifestado hablándole al cristianismo y llamando y juntando al pueblo en ese tiempo pero después que termina el ministerio del cuarto de Elías queda el ministerio del quinto de Elías en donde estará el Dios de Abraham de Isaac y de Acco el Dios de Elías en su manifestación final entre los gentiles y después en medio del pueblo hebreo y así como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles los gentiles lo llevarán a los judíos y el rapto acontecerá dice el reverendo William Brannan en la página 30 del libro de las siete edades de la iglesia lo cual vamos a leer para tener una idea clara de dónde está el Dios de Elías hoy hoy hay la 30 del libro de las edades barra pos quien dice ahora cuando volverá el evangelio a los judíos cuando se haya terminado la disempresación de los gentiles el evangelio está lista para volver a los judíos o si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy en nuestro día esta gran cosa que va a suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11 y aquellos dos testigos aquellos dos profetas Moisés y Elías trayendo el evangelio de nuevo a los judíos en esta manifestación de los ministerios de los dos olivos de los ministerios de Moisés y Elías estará el Dios de Elías manifestándose primeramente en medio de los gentiles en la iglesia del Señor Jesucristo en la etapa del lugar santísimo de este templo espiritual así como fue mostrado en el templo que construyó Salomón el cual construyó en el lugar santísimo los grubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro y sus alas cubrían el propiciatorio y por consiguiente en el lugar santísimo del cuerpo espiritual de Cristo o sea de la iglesia del Señor Jesucristo que su templo espiritual estará el Dios de Elías en el lugar santísimo de ese templo que es la etapa o edad de oro de la iglesia la edad de piedra angular recuerden que el lugar santísimo era de madera cubierto de oro por dentro y por fuera porque el oro representa la divinidad y allí en ese lugar pequeño sobre el arca del pacto de Pedro dos grubines de oro estaba el Dios de Elías en esa columna de fuego en esa luz que era la única luz que había en el lugar santísimo y que la veía el sumo sacerdote una vez al año cuando entraba con sangre del sacrificio de que había sido el lugar santísimo representa la edad de la piedra angular por eso que el reverendo William Raran dice en la página treinta y cinco del libro de citas míre hacia arriba la edad que viene la edad vamos a ver lo que dice que el no 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 Ahora vamos a entender, tenemos un misterio llegando que es exactamente como la vida de Cristo, que identifica el misterio, la venida del Señor. Luego, más abajo dice ahora, mire la iglesia luterana bajo la justificación viniendo fresco del catolicismo. Mírela moviéndose, luego mire a Wesley llegando un poco más cerca a la santificación y yendo dentro de las escrituras. Entonces, mire en medio de Wesley, luego la cosa siguiente que vino era la edad pentecostal. Y la edad pentecostal con la restauración de los dones, los dones espirituales. Ahora mire la edad que viene ahora, hacia arriba, a la piedra angular. Ve lo que quiero decir, la venida del Señor, lo manifestado, Dios en toda creación es severa, que la iglesia haya ese lugar posicionalmente. O sea que la iglesia tiene que hallar ese lugar que le corresponde en este tiempo, esa etapa o edad, la edad de piedra angular. Porque ahí es donde sube la iglesia, porque ahí es donde sube la iglesia en el día postrero, para ver la manifestación del Dios de Elías, por metida para el tiempo final. Y la pregunta queda contestada, ¿dónde está el Dios de Elías, lo vimos de edad en edad en el pueblo que está bajo el pacto vigente de su tiempo? Y lo vimos manifestado en los diferentes mensajeros de cada edad, del Antiguo Pacto o Testamento y del Nuevo Testamento. Pero ahora nos corresponde saber y ver dónde corresponde estar al Dios de Elías manifestado en medio de su iglesia. Y luego, en medio del pueblo hebreo, ¿dónde está el Dios de Elías? Recuerden que Eliseo había pedido una doble porción del exibirto que estaba en Elías. Y la promesa es que habrá una doble porción para el tiempo final en la manifestación del Dios de Elías, en medio del pueblo del Nuevo Pacto, que es la iglesia del Señor Jesucristo, en donde vendrá la iglesia encabezada por Cristo manifestado en medio de su iglesia, y operando esos ministerios, el ministerio de Elías de Barquín en esta ocasión, y vendrá como Eliseo en esa manifestación con la doble porción, la porción espiritual del Espíritu de Dios bajo el Nuevo Nacimiento, y la porción física de la glorificación de sus cuerpos, la transformación del cuerpo, para cruzar al otro lado del orden. Recuerden que el orden representa la muerte, pasar a la eternidad, al reino de Dios físicamente, con vida eterna en cuerpos eternos inmortales, glorificados bajo la manifestación de la doble porción del Espíritu Ministerial que operó el Espíritu Santo en el Estisbita, en el Seu, en Juan el Bautista, y en el Reverendo Glambrana, y volverá a manifestarse el Espíritu Santo, en Cristo en el Antio del Pacto del Dios de Elías, para una resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados, y una transformación de los que estemos vivos en ese tiempo en que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo. Así como vino el Seu con una doble porción del Espíritu que estaba en el Elías, vendrá la Iglesia y el mensajero del día postrero con una doble porción, la porción espiritual y la porción física vendrá con la manifestación de los hijos, hijas de Dios, con la glorificación, con la transformación, no solamente espiritual, sino física también, lo cual será la adopción o retención del cuerpo, la adopción de los hijos, hijas de Dios, con vida eterna, espiritual y física en el Reino de Dios. Por lo cual es importante saber dónde está el Dios de Elías, porque Él es el que hará todas estas cosas en medio del pueblo del nuevo pacto que es la Iglesia del Señor Jesucristo en la edad que corresponde a este tiempo final. No será en la primera edad, para los de la primera edad lo que hay es la resurrección en cuerpos glorificados, no será para los de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima, porque ya esas edades pasaron, será para la edad de piedra angular, que es la edad donde se sube luego de la septima etapa edad de la Iglesia Gentil. Así como si preguntábamos en la primera edad dónde está el Dios de Elías, teníamos que decir está en la primera edad y está manifestado a través de San Pablo el Mensajero en la primera edad para la Iglesia Gentil. y así en cada edad con cada mensajero. Pero ahora lo más importante saber es dónde está hoy en nuestro tiempo. El domingo próximo veremos con más detalles este tema, ya que hoy solamente es la introducción para el tema bíblico del próximo domingo titulado ¿Dónde está el Dios de Elías hoy? Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador y lo quiere recibir en estos momentos, lo puede hacer. y estaremos orando por usted, para lo cual puede pasar al frente y oraremos por usted. El próximo domingo estaremos nuevamente con ustedes, y los que no hayan recibido a Cristo todavía lo pueden hacer, también el próximo domingo Dios mediante. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, en esta introducción de nuestro tema de Escuela Bíblica para el próximo domingo, donde está el Dios de Elías hoy. Continúen pasando todos una noche feliz llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador, el Dios de Elías. Dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín, para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. En esta ocasión, fue para mí un privilegio grande estar platicando con ustedes sobre este tema como introducción al Estudio Bíblico del próximo domingo. Dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín, y nos continuarás viendo en estos días, de acuerdo a los anuncios que se han hecho en esta ocasión. que Dios les bendiga y les guarde. A todos, que las bendiciones del Dios de Elías, Dios de Abraham, de Isaac, y de Acopas sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor su Cristo. Amén. Aplausos. 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 Gracias al Señor. Damos gracias a Dios por este mensaje tan precioso. ¿Dónde está el Dios de Elía hoy? Es el Dios de los milagros, el Dios de las maravillas, es el Dios que desarrolla su programa. Tiene que estar presente hoy en alguna parte. Ya esta noche ha sido la introducción y el domingo pues será el desarrollo de este tema. Estaremos orando para que Dios traiga muchas almas a los pies de Cristo. Creo que en esta noche más que todos son creyentes. ¿Cuántos ya han recibido a Jesucristo como Salvador? Bueno, gracias a Dios creo que todos. Si hubiera alguno que no lo ha recibido, el mensajero extendió la invitación. Nosotros le diríamos, pase adelante y acepte al Señor Jesucristo esta noche. Ya que el mensajero hizo la invitación, yo la reitero, por si hubiese alguna persona que está con nosotros que no ha recibido al Señor, pues sería la oportunidad para usted recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. La gracia de Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Dios bendiga a cada persona que ha estado en esta actividad hoy. Que el Señor Jesucristo nos ayude a crecer más en la fe, en el conocimiento de Dios, en la revelación, en visión, en amor divino. Que nos ayude y nos prepare cada día más y más. El Señor, como dice el profeta, nos abra el entendimiento para entender el gran misterio del Dios de Elías hoy, en el tiempo en que vivimos. Voy a dejar a nuestro hermano Pastor para que él entonces tiene las actividades de mañana, pueda anunciarlas y esperamos que todos podamos estar acompañando al mensajero. Mañana temprano, él nos va a decir el sitio y las actividades que tenemos mañana. Yo creo que aprovechando, ya que en la tarde no habrá actividad, ya los pastores estaremos también reunidos para aprovechar ese espacio por la tarde, oyendo algunos videos, haciendo preguntas. Y esperamos, no sé si el mensajero estará con nosotros, pero de todas maneras estaremos orando por él para que Dios lo mantenga bien, pueda desarrollar todo este ministerio que Dios le ha dado. Ha sido una bendición todas las actividades que hemos tenido desde Valencia, Caracas, todas las actividades que hemos tenido han sido de gran bendición.